Ya ven que les había dicho que había muchos trastes aquí en mi casa por lavarlos Pues yo me hice el menso y no los lavé porque había ratones Y ya saben que yo le tengo miedo a los ratones y no los lavé por eso Al pipis no le quedó de otra y los tuvo que lavar él Ahora sí voy a limpiar el patio, no me voy a hacer menso Pero como voy a estar en el sol me voy a poner bloqueador Porque si de por sí ya me estoy tostando de más, ya me estoy haciendo color cartón Y también me voy a llevar mi litro de agua para estar bien hidratado Porque dicen que cuando tomas agua la cara se te pone bonita Me puse mis botas de carnicero a veces el día de hoy me dan energía para limpiar Gente aquí parece que me despego un huevo Ya ven que este patio lo limpié el lunes pero me hice menso el martes Y lo limpié hasta el miércoles nada más poquito Pero también el miércoles me hice tonto así que lo dejé Y hoy jueves lo voy a limpiar ahora si bien Ya me pasaron muchos remedios caseros pero para conseguir todos los ingredientes Necesito ir a mi pueblo porque ya saben que yo vivo en un rancho Y me queda lejos el pueblo Porno mientras mi mamá les puso cala a las plantas para espantar las hormigas Mientras vamos a conseguir todo lo que me dijeron Bueno pues ya no había mucho que hacer en el patio Solo faltaba barrer y juntar la basura Tengo que acomodar esta leña que solo vinieron y la aventaron aquí Le voy a buscar un lugar por ahí Nuevamente terminé con el pelo todo tieso y con la cara llena de ceniza todo empanizado Pero no me preocupa mucho porque la neta gente ayer no me bañé Por eso traigo la misma ropa ¿Qué van a decir de seguro? El Beto siempre nos manda a bañar y él ni se baña Es que ahorita me quiero medio enfermar Me duele demasiado la garganta Y aparte en la noche me da mucha bubonada bañarme Y aquí la fenena bien fresca, bien hermosa, bien bonita Porque se va a ir a una fiesta De seguro van a decir tu hermana bien guandajona y echada y tú y limpiando Mi hermana estaba acostada porque ya había terminado de limpiar toda la casa adentro Lavó el baño, limpió la cocina y trapió y barrió y todo eso Es que si me ayuda mi familia, bueno cada quien hace una parte Mi hermana siempre limpia la cocina Pero obviamente no lo grabo el día de hoy Mi hermano lavó los trastes y mi cuñada Me va a tocar acomodar esta leña que mi mamá compró Porque ya saben que ella ocupa demasiada leña Porque pones un istambal todos los días Pero no sabía ni dónde ponérsela Porque no se la puedo poner en el suelo Porque luego aventamos agua y se vaya a mojar Le digo a mi mamá vamos a la leña un día de estos Pero mi mamá no tiene tiempo de nada Porque antes cuando estábamos chiquitos Nos íbamos a la leña todos mis hermanos y mi mamá y así Y me manda a mí a hacer unos tercios de leña al cerro Pero a mí me da miedo ir solo Porque siento que me vaya a salir una bruja Cuando terminé de acomodar la leña me puse a regar mis rosales Ya están todos pelones pero estoy seguro que todavía están vivos Los voy a revivir Ahorita recordando cuando íbamos a la leña Me hicieron acordarme de mi papá Porque mi papá se iba todos los días a la leña Cuando estaba aquí en México Y pues cuando era la hora del almuerzo Nos íbamos yo y mi mamá a dejarle de comer a mi papá en el cerro Y nos sentábamos a comer ahí abajo de un árbol así bien bonito Cuando terminé de regar las plantas Me puse a darle una limpiadita al fogón de mi mamá Antes de que se ensucie más me puse a rejuntar todas las cenizas Porque van a estar aventando agua en la ceniza Se va a hacer lodo Ya vieron la otra vez como me costó limpiarlo Ah les contaba que cuando mi papá está aquí en México Mi papá y él se van juntos al cerro a cortar leña Se van a ir a pasar una cita romántica Eh se van los dos juntos a cortar leña No crean que se van a hacer otra cosa Y eso porque ellos están acostumbrados desde niños Que sus papás los mandaban al cerro Así como ven a mi mamá Mi mamá sabe hacer leña desde pequeña Mi mamá te sabe cortar un árbol y hacértelo en pura leña El día de hoy mi mamá llegó temprano del local Y como no había nadie nos pusimos a limpiar Mi mamá se puso a ponerse un istamal temprano Para que ya se duerma, descanse un poquito más Mis hermanos se fueron a una fiesta y me dejaron solo Así que yo solo me pongo a limpiar Me siento más a gusto Ahora si les estoy cumpliendo lo que les prometí Voy a poner mi jardín bien bonito como antes El día de hoy no solo se me metió el espíritu De la doñita de la limpieza Sino que también de la doña jardinera Fíjense que estoy re loco En ese rato se me están admitiendo unas ideas De que quiero comprar más plantas Y eso que ya no me gustan Es que la neta las que tengo aquí Ya se me fueron a la derecha del padre Pero aún no pierdo las esperanzas Creo que si van a revivir Y hace rato estaba pensando Porque el domingo vaya al vivero A comprar más plantas Pero ya no quitanme esa idea loca Uy porque yo en ese entonces del 2020 Cuando tenía 15 años Yo me volvía loco Cuando iba todos los domingos Al jardín a comprar plantas Me gastaba todo mi domingo Que me daba mi papá en puras plantas Es que a mí me gustaría tener árboles Aquí en mi casa Pero mi papá la regó en poner Todo el piso de cemento Y no dejó ni un espacio con tierra Porque antes si había árboles Había pasto Había de todo Pero a mi papá no le gustan las plantas Y fíjense aquí donde estaba riendo mi mamá Antes había una mata de plátanos Tenía alcatraces y de todo Pero no sé por qué lo quitaron Y pusieron cemento Por eso el día que yo haga mi casa Si voy a querer una casa Así con arbolitos y todo El día de hoy también voy a regar estas plantas Porque no las he regado Desde la última vez que las trasplanté Pobres plantas No sé ni cómo viven Pero estas plantas no las podía regar Porque ya saben que aquí en el patio El jera siempre pone su despapalle Y no las puedo regar Porque no puedo mojar sus telas o sus tablas De las cosas que más me enoja del jera Es que aviente la escalera Aquí en el patio Hace demasiado estorbo Oye en este video Como que estamos mencionando demasiado a mi papá Y siempre me preguntan por él Así que les voy a contar Pues se llama Francisco Le dicen Pancho Le dicen oso La burra Le dicen osito Tiene demasiados apodos Le dicen Tito también Estamos hablando de mi papá Es un don de 48 años Que toda su vida se le ha pasado en Estados Unidos Compró más leña a mi mamá Y nos tocó acomodarla otra vez La ayudé a acarrearla Si tengo papá Pero está en Estados Unidos Y ya tiene 4 años que no lo miro Y si gente Ya sé que son bien metichas Y quieren saber si mi papá y mi mamá Todavía están juntos Pues si gente Todavía están juntos Así ha sido toda la vida Mi papá viene a vernos cada 4 años Porque mi papá no tiene papeles Ni nada de esos La otra vez me dijeron Porque si tienes a tu papá en Estados Unidos No te arregla el baño Y no tienes una casa muy lujosa Y no sé qué tanto Pues yo tampoco sé Yo también me quedo de acá Porque no tenemos nada Si mi papá siempre está en Estados Unidos Es que la gente se imagina Que cuando tienes a alguien en Estados Unidos Estás lleno de dinero Pero la vida no es así Nos mantiene a nosotros Se mantiene él Entonces no hay para hacer lujos Y van a decir Entonces cómo tuvieron para hacer fiestas Pero recuerden que el que se casó Fue mi hermano No mi papá Y aparte para hacer algo Para hacer una fiesta Necesitas tomar muchos sacrificios Ahorrar Por eso gente Estudien para que no les pase lo mismo Que mi papá Que no vean a su familia En toda su vida Y hablando de estudiar Mucha gente tiene esa intriga Mucha gente me pregunta Que si yo estudio Y la neta es que no Gente me quedé en primer año de prepa Y la verdad gente Es que me sacaron de la prepa No voy a decir que era el más inteligente Pero tampoco voy a decir Que era el más burro O sea estaba entre el medio Me sacaron porque la verdad Falté mucho cuando falleció Mi abuelito Falté casi un mes Pero bueno Si voy a retomar mis estudios Y me voy a volver a meter a estudiar Porque quiero ser el licenciado Humberto Cuando terminé de regar las plantas Me puse a lavar el patio Con agua, jabón y cloro Porque ya estaba bien sucio Como eran demasiados trastes Y mi hermano se iba a ir a una fiesta Pues ya no terminó de lavarlos Y me dijo Ahí te dejo esos poquitos trastes Para que los laves tú Yo le dije Si por fuera Pero por dentro Estaba enojado diciendo Pues si yo cuando lavo los trastes No le pido ayuda a nadie Nah no es cierto gente Ya saben que a mi me gusta lavar trastes Solamente el único Pero que le pongo es mi lavadero Y más que eran bien poquitos trastes De estos me los eché bien rápido Ah les digo de mi lavadero Miren mi lavadero parece de juguete Me llega a las rodillas Y yo soy muy alto Me tengo que agachar Y luego me duele la espalda Y también que mi pila Donde está el agua Está al revés Necesita estar a la derecha Y la mía está a la izquierda Bueno es que esta casa La hizo mi abuelito paterno Él la diseñó Pero la hizo toda mal hecha Pero lo bueno Que tenemos casa propia No me vayan a regañar Fíjense que mi casa Iba a ser de dos pisos Pero cuando mis papás se casaron Llegó mi mamá Y ella dijo que le tenía miedo A las alturas Y ya no construyeron el segundo Y yo bien conchudo Y andaba medio cansado Dejé el piso todo mojado Y mi mamá me regañó Que no fuera guandajón Y me pusiera a secarlo Con el trapeador Y me dijo Ahorita te voy a enseñar Cómo se debe dejar el piso bien limpio Uy gente Porque cuando mi mamá estaba joven Ella hacía limpieza Hasta las doce de la noche Andaba limpiando su patio Por eso me gusta la limpieza Gracias a mi mamá Van a decir muy fan de la limpieza Y cómo tienes tu casa Siempre toda mugrosa Es que gente Ahorita ya nos hicimos viejitos Mi mamá ya pasa de sus años No es cierto gente Ya saben que yo tengo diecisiete años Aunque no lo crean Se los juro No porque a mi mamá Si le gusta tener su casa Bien limpia y ordenada Pero como ahorita trabaja No tiene tiempo casi de nada Pues se conforma Con lo que uno hace Y todo mal hecho Y como hoy llegó temprano Pues se puso a limpiar Porque mi mamá Es de esas doñas Que les gusta aventar mucha agua Para que su casa quede limpia Y a ver si no me enfermo más Por agarrar agua Gente muchísimas gracias Por seguirme Ya casi somos un millón Nos faltan mil seguidores Adiós se bañan